¿Qué haces, Edu? ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Yo te hago una pregunta antes de meternos en los temas que corresponden. Hola, Manu. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Que vi ayer en lo de Leuco. Que el circupecto estaba... Y que no da para otra cosa. Este país, la verdad, no da para otra cosa. Complicado, ¿eh? Hace dos años que estoy en la radio y me dicen ¿Cuándo vas a dar una buena noticia? Y este paso nunca. Me retiraré de Radio Rivadavia sin dar buenas noticias. Y además la gente dice ¿Quiénes son de verdad Manuela Dorni y Eduardo Ferreman? Manuela Dorni, o sea, en circupecto, qué sé yo. Tiene cierto humor. Ahora, el Eduardo Ferreman que ustedes conocen ¿Es el mismo, pocho? ¿Por qué me dicen? ¿Es el mismo que me envió el mensajito este hace un tiempo? Porque hay que ver si es el mismo. ¿Para qué todavía no lo saludé? A ver. Pónelo. El verdadero Ferreman. Para mí, el verdadero... Escuchame, Majul. Estoy harto de que hables de mí tan temprano. Te estoy escuchando, así que te pido, por favor, no hables más de mí. Chau. Eso, por la censura. Buen día. No, 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 no. Podés hablar todo lo que quieras. Yo puedo estar harto. Claro, las dos cosas... ¿Puedo estar harto o no? Sí, sí, sí. Por eso. Vos seguís hablando de mí todo lo que quieras. No, porque te voy a mandar un mensajito. A las 6 menos 5, a cualquier hora. Hablá a la hora que quieras. Yo no te censuro. Te voy a mandar un mensajito. Antes de las 12, que termine el programa. Y te voy a decir, Ferreman, estoy harto de que estés harto de mí. Bueno. Tengo el derecho también, ¿no? Sí, yo tengo las bolas en llanta. No, 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 qué feo. En serio, en serio. Sí, escúchame. Además, te voy a pedir un favor. Sí. Cuando estemos en el aire, ahora o en voces, te pido, por favor, que no me interrumpas. Ay, qué gracioso. Y te explico por qué. Qué gracioso. Porque a veces, cuando vos me interrumpís, estás interrumpiendo algo que para mí es muy importante. ¿Qué te parece? Me estoy interrumpiendo a mí mismo en ese momento, ¿entendés? Claro, tal cual, tal cual. Entonces me crea cierta dificultad. Qué gracioso, qué gracioso. Bueno. Tenés las bolas al plato. No, 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 no. En serio, en serio. Las bolas al plato con interrumpir. Sí, no digas. Pero vaya, ya se me va a pasar. No digas malas palabras. Bueno, están más fresquitos. No digas malas palabras. Ay, el tipo, de repente se destapó el tipo fino. No digas malas palabras. Te voy a decir algo, ¿sabes cuándo se vio uno de los verdaderos Feynman? De verdad. Cuando ayer estás haciendo el pase con Johnny, ¿eh? Fue un momento... Fue lindo. Fue lindo. Fue un momento muy emocionante. Ayer el programa fue muy... Todo el noticiero fue muy impactante. Muy movilizador. Tremendo. Cuando hice la nota con Iván, fue tremendo. ¿No la viste? ¿No la nota con Iván? Sé de la nota, no la pude ver. Iván, el chico con parálisis cerebral. Con parálisis cerebral que escribió una carta. Sí, perdón, la estaba viendo, la estaba viendo, en ese momento estaba escribiendo y la vi, pero con el volumen bajo. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Eso era en vivo? ¿Era la mamá? Era la mamá y el chico en vivo y él me escribió en vivo. Ah, yo pensé que era en vivo. La carta, la carta al presidente es impactante. Impactante. El chico es abanderado de Hort, ¿no? Fue abanderado de Hort, un tipo... Tiene parálisis cerebral. Y la rema. Un fenómeno. La rema. Un fenómeno. Un fenómeno. La mamá, una leona. Tremendo. ¿Y qué decía la carta? ¿Qué escribió más o menos los conjuntos? ¿Querés escucharla? Sí, por favor. Espérate que te pongo el audio. Déjamelo buscar. Un segundo. Esperamos. ...capacidades diferentes, lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos que no entienden. Que no entienden, que no entienden, que no entienden, que no entienden. Esta es la frase que me hizo eco en toda mi vida. Hasta que dije, basta. Me harté. Estuve callado mucho tiempo, pero ahora le quiero hablar a usted. Señor presidente, mi nombre es Iván Davidovich, tengo 21 años, estudiante de diseño multimedial, tengo parálisis cerebral, no puedo hablar, pero lo estoy haciendo a través de un dispositivo que manejo con mis ojos. En todo el transcurso de mi vida siempre he escuchado o minimizado mi capacidad intelectual, pero nunca me imaginé que un presidente lo haría. Con todo respeto, estoy en una silla de ruedas, pero no significa que no pueda entender la grave situación del país y del mundo como usted dijo, que las personas con capacidades diferentes no entienden. Esto me hace pensar que muchos de nosotros no recibimos la vacuna porque no entendemos la situación que estamos pasando. Yo soy una persona como cualquier otra. Quiero aclararle la forma correcta de dirigirse es, personas con discapacidades, no se dice personas con capacidades diferentes. Somos personas con derechos, debería informarse Alberto. A veces sueño con un país mejor, pero con este tipo de comentarios es difícil imaginarlo. Señor presidente, le propongo juntarme con usted para aclarar lo que dijo en público y mostrarle que somos capaces. Impresionante. Y qué interesante que le propuso encontrarse, ¿no? Porque, o sea, su enojo, su indignación, no le hace no respetar la investidura presidencial, ¿no? No. Bueno, me quiero juntar con usted para explicarle. Impresionante, impresionante. La historia es impresionante. El daño que ha hecho el presidente solamente en un discurso de 18 minutos para un montón, para con un montón de personas, es realmente increíble. Con el personal de salud, con las mamis, con los chicos, con las personas con discapacidades. Tremendo. Bueno, ¿sabías que entre las personas que estaban alrededor del presidente cuando grabó, alguien le sugirió suavemente si no quería grabar de nuevo o incluso editar algunos párrafos, ¿no? Yo imagino la situación, un presidente, viste que un presidente en público no se lo corrige, ¿no? En términos generales, ni un monarca. Hola, doctor. En público, en público, pero espera, en vivo. Sí, no. A ver, situación, teleprompter. ¿Sabés que estaba leyendo un teleprompter, no? Sí, sí. O sea, este es un agravante porque no es que fue una... Fue pensado, escrito, releído seguramente. Es cierto, esto es interpretación, deducción. Es cierto que por la personalidad de Alberto Fernández, es muy probable que sobre el teleprompter haya hecho algún tipo de improvisación. ¿Ok? Vos tenés el teleprompter. ¿Le explicamos a la gente que es un teleprompter? ¿Le explicamos? Arranque cualquiera, no interrumpo. Bueno, mientras que se ve la cámara, se ve un texto que no sale en cámara precisamente, donde uno no puede ir leyendo sin que en cámara se note que la persona está leyendo, básicamente. No, perdón la redundancia. Sí, claro. Bueno, estaba leyendo un teleprompter y alguien de su equipo, no sé exactamente quién, le dijo, Presidente, ¿y si lo grabas de nuevo o lo grabás de nuevo o corregís este... o participás en la edición de alguna de las palabras? Evidentemente alguien detectó. Alguien se dio cuenta. Alguien se dio cuenta. Ahora, el Presidente por ahí apurado, por ahí todavía con las secuelas del COVID, yo supongo que ahora todavía se iba a tener la secuela del COVID, hizo... Es cierto lo que decimos, en esos 18 minutos hizo... Un daño fenomenal. Estropicios. Fenomenal. Fenomenal. Mirá, vos sabés que Alberto Fernández dice haber hecho una capacitación después de la polémica por los niños con discapacidad. ¿Cómo una capacitación? El Presidente participó de un taller que también va a hacer el resto del gabinete debido a las críticas que recibió de la Asociación de Síndrome de Down. Y lo capacitaron en terminología y herramientas sobre la perspectiva de la discapacidad. Bien. ¿Está bien? Un gesto muy positivo, ¿no? Un gesto positivo. Sí, ayer tuve un gesto demagógico para mi gusto con los médicos. Con el aumento del bono. 6.500 pesos cuando a los piqueteros le diste más del doble, ¿no? Hoy un oyente nuestra dijo 146 pesos por día, creo que era. Sí, eso. Un oyente dijo, agarren los 146 pesos y acuérdense de esto porque esto no soluciona el problema de fondo, ¿no? Una vergüenza. Esta línea, ¿crees que compartamos la nota? Esta línea, Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fernando, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buen día. ¿Nos cuenta qué hizo el Presidente? Bueno, ayer tuvimos un encuentro con el Presidente Alberto Fernández donde hablamos de la gestión de la agencia, las políticas que estamos desarrollando en relación a discapacidad y también iniciamos un taller, una capacitación que se va a extender al resto del gabinete y a otros altos funcionarios de dependencias estatales de todo el país en relación a discapacidad, a la perspectiva, a terminología, etc. ¿Le enseñaron al Presidente cómo se dice? ¿Le enseñaron al Presidente que son personas los discapacitados? En realidad, tampoco se dice discapacitados, sino que siempre priorizamos anteponer a cualquier condición de la diversidad la palabra persona, persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. A eso me refiero, por eso digo persona. Creo que usted no me escuchó. No, no, porque el gran cambio, Eduardo, en esto es que el concepto de discapacidad trasciende a la persona, en realidad, y pone a la sociedad toda como garante de la inclusión y de los derechos de las personas con discapacidad, el Estado en primer lugar, ¿no? Si uno dice discapacitado, o términos como capacidades diferentes o no vidente, en realidad, está poniendo el problema en la propia persona. Y la discapacidad es un tema que trasciende a la persona y que es una cuestión social, obviamente. Pero por eso yo dije persona con discapacidad, no entiendo por qué me corrigió. ¿Por qué no lo corrige el Presidente, Fernando? Porque dijo discapacitados. No, personas con discapacidades. Sí, en eso estamos de acuerdo. Estamos hablando de personas, fundamentalmente personas, y después cada uno tiene una condición X. La discapacidad es un paradigma nuevo, estamos en una etapa de transición. Antes se pensaba que las personas con discapacidad eran personas enfermas. Hoy estamos en un nuevo paradigma y eso lleva tiempo trasladarlo a la sociedad. Y, por supuesto, en esa tarea estamos de la Agencia Nacional de Discapacidad y ayer lo pudimos compartir con el Presidente. Fernando Galarraga, Luis Majul, lo saluda. De nuevo, entonces, por si de tantos términos que empleamos y conceptos que empleamos, hay cierta confusión. Cuando yo me esté refiriendo a una persona que tiene, por ejemplo, discapacidad cerebral, como el chico que ayer le escribió una carta al Presidente. Parálisis cerebral, sí. Parálisis cerebral. Debo decir, persona con discapacidad. Exactamente. Si nosotros nos referimos al síndrome de Down, a la parálisis cerebral, a la ceguera, al autismo, nos estamos refiriendo a diagnósticos médicos. Y la mirada que propone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es salirnos del paradigma médico y pensar en que, plantear que hay personas con determinada condición, con estas que acabo de enumerar, y que enfrentan barreras al interactuar con la sociedad, al interactuar con... Entiendo. Entonces, cuando hablas genéricamente o de manera generalizada, debo decir personas con discapacidad. Exactamente, Luis. Bueno, y luego, ¿por qué se rechaza o se discute el concepto o el término personas con capacidades diferentes? Porque, primero, que capacidades diferentes tenemos todos. Y, segundo, que cambiar el concepto discapacidad por capacidades diferentes está ocultando la discapacidad, está generando invisibilidad de un colectivo y de una temática que debe ser abordada por la sociedad. Y el primer paso para abordarla, o un paso fundamental para trabajarla, es reconocer esa temática, reconocer que existe y utilizar la terminología que le dé visibilidad a esa cuestión. Por eso lanzamos, hace unas semanas atrás, un protocolo para medios de comunicación, que lo hicimos con la Defensoría del Público y con la Secretaría de Medios de Presidencia, también para llevar esta perspectiva también a todos los medios de comunicación estatales y privados. Fernando, buenos días. Soy el doctor Sin. ¿Cómo le va? Hola, doctor. Estaba escuchándolo con mucha atención. Mire, no sé si este concepto que le voy a proponer es adecuado o no, y por eso se lo pregunto. Yo tengo una visión muy particular sobre el trastorno de aspecto autista. Digamos, está claro que para muchos médicos es una variante de la normalidad, pero no es una anormalidad. Es como si tomáramos la curva de Gauss, ¿no? Donde los normales por convención están en la mitad, pero hay desvíos estándar para hacia cada lado, de la misma normalidad. Digamos, son situaciones particulares, pero no escapan de las alternativas que tienen que ver con ser, digamos, normal. Valga esa convención de normalidad, ¿no? Sí, el debate que usted estaba mencionando, doctor, es muy interesante, muy actual, y también engloba la temática de la discapacidad. Y esto de qué es normal y qué es anormal. El paradigma viejo que estamos tratando de superar y erradicar veía a las personas con discapacidad como personas anormales, en términos comunes como inválidos, incapaces, enfermos, menos válidos, todas esas terminologías aluden a una mirada que se tenía sobre la persona con discapacidad, y esto también incluye a las personas con autismo. Obviamente, transformar todo esto y permear a la cultura, y obviamente, si logramos eso, llevamos esta mirada a las políticas públicas, a las políticas también al sector privado, a la cultura en general, vamos a lograr una sociedad para igualdad. Fernando, me parece que tendrían que cambiarle el nombre a su agencia o a su dirección, porque su dirección se llama, usted es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, tendría que ponerle personas. Sí, nosotros estamos tomando la discapacidad como una problemática, como una temática social que debe ser abordada por el Estado. Nosotros tenemos algunas competencias propias, pero además, todo el quehacer del Estado Nacional y la sociedad en general está permeada por la discapacidad. Nosotros encontramos personas con discapacidad entre los sectores más vulnerables, pero también entre los sectores más menos o más acomodados de la sociedad. La discapacidad es transversal. Por eso, la voz... Pero, obviamente, la discapacidad no elige clases sociales, querido Fernando. A ver, maestro. Eduardo, hay interseccionalidades, que es una palabra que me cuesta, pero el concepto alude a que hay condiciones que se ven agravadas. Una persona con discapacidad visual o mental ve agravada su condición si vive en un contexto de pobreza, porque tiene mayores limitaciones para acceder a determinados recursos, determinadas herramientas que podrían mejorar su situación personal. No, Fernando, la verdad, quizá lo... Yo no sé interpretar más, pero quizá... Quizá estaría bueno que le pongan director ejecutivo de la Agencia Nacional de Personas Discapacitadas, ¿no? Si ponemos el concepto personas adelante, ¿no? Claro. Estaría bueno eso, quizá, no sé, ¿no? ¿Se entiende, Fernando, lo que quiero decir? Sí, entiendo perfectamente. Yo reitero, la discapacidad es una problemática que el Estado está trabajando y abordando, y es superadora, digamos, el... No, pero, a ver, Fernando, a ver si me aclaro yo. Por ahí interpreté más yo, Fernando. Interpreto. O yo no entiendo bien. Siempre me pongo yo como el que entiendo mal, porque si no lo entiendo es porque yo no lo entiendo. Pero si ponemos el acento en no le digas discapacitados generalmente a nadie, sino decís personas con discapacidad, a la agencia le tendríamos que cambiar el nombre y poner Agencia Nacional de Personas o para Personas con Discapacidad. ¿No estaría bueno, Fernando? Sí, creo que sería una instancia superadora. Bueno, y después déjame preguntarte por el protocolo. Listo, ojalá que sea así. Bueno, déjame preguntarte por el protocolo. Porque yo tomo un protocolo... He tenido discusiones con esto varias veces, eso del lenguaje, eso de la discapacidad, y hace desde muchos años. El protocolo que ustedes marcan, ¿es un protocolo que es, digamos, discrecional, o está basado en los términos internacionales y de salud, y no discriminatorios, que tiene todo protocolo de lenguaje complejo como este? No, parte de las recomendaciones internacionales y de los acuerdos internacionales que hay a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Ese tratado es de 2006 y Argentina lo ratificó en 2008 y en 2014 le dio rango constitucional. Desde ahí surge este protocolo, este documento, que es una serie de recomendaciones y orientaciones para referirnos de manera apropiada a la discapacidad. Y discúlpame, ya que el protocolo... Ustedes lo mandaron, creo que, no sé si al Sistema Nacional de Salud o al Poder Ejecutivo, pero es un protocolo que puede estar online y que lo puede consultar todo el mundo, supongo, ¿no? Estamos trabajando en su difusión. Primero vamos a hacer una serie de talleres y capacitaciones para profesionales de los medios en el sistema de medios públicos, y también vamos a invitar a los medios privados a que puedan participar y nos acompañen en esta transformación. Y de paso que hagan lo público para que todo el mundo se entere, porque si no es como un elitismo entre otro elitismo. Primero los medios, después que tenga acceso a todo el mundo. Yo supongo que con un botón se podrá. Sí, nosotros estamos, en esta etapa, estamos poniendo foco en los medios, pero a su vez estamos creando un área de capacitación dentro de la agencia. Por ejemplo, llevamos un convenio y ya estamos diseñando capacitaciones para los trabajadores de trenes argentinos, para los trabajadores de aerolíneas argentinas, y para distintos ámbitos donde hay contacto diario con personas, con y sin discapacidad, para que se conozcan distintas herramientas para manejarnos de manera apropiada y resolver problemas que puedan suscitarse en esa relación. Fernando, ¿le explicó al presidente que las personas con discapacidades entienden? Porque el presidente dijo que no entienden nada. ¿Le explicó al presidente usted eso? ¿O no? ¿O no se atrevió? Yo la verdad que le agradezco al presidente Alberto Fernández... Haberlo nombrado, que me imagino. ...que nos esté acompañando. ¿Con qué? No hay muchos funcionarios que hayan respaldado a personas con discapacidad para ocupar un cargo como el que yo tengo. Por eso lo acompañó a usted, pero no a las personas con discapacidades. Yo digo, el presidente dijo que los discapacitados no entienden nada. No entienden nada. ¿Usted le explicó que las personas con discapacidades entienden? ¿Y mucho? El presidente sabe perfectamente que entienden las personas con discapacidad. No se habría notado, Fernando. ¿Usted luchó, usted personalmente, para que sean vacunados o no? Eso es lo importante, no el protocolo. ¿Hizo algo o no hizo nada? Hay muchas cosas que son urgentes, Eduardo, en este contexto. Y todo el gobierno está luchando para que la población entera sea vacunada. Ante la escasez mundial de dosis que hay... ¡Uy! Ya empezamos con el mismo verso. Fernando... Hay personas con discapacidad que tienen más urgencia que otras al momento de ser vacunadas. Claro. Y en esa priorización estamos trabajando. Estamos trabajando. Bueno, y vemos si podemos... Está bien, está bien. Fernando, le agradezco mucho. Tenga buen día. Una cosita más, Fernando. ¿Usted es una persona discapacitada o con discapacidad? Es una persona con discapacidad visual, sí. Es ciego. Es ciego. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, a disposición. Bueno. Complicado este tema. Mamá mía. Todo está atravesado por la política, ¿no? Estamos articulando. Yo creo que... Ahora, está bien que el presidente... Estamos articulando. Está bien que el presidente le aporte un protocolo. ¿Está bien? ¿No? ¿Te parece? ¿Qué decís de hoy? Ay, Luis, Luis, Luis. Yo, la verdad, sinceramente, a esta altura de la vida, yo pensé que el presidente tenía capacidades diferentes. Yo pensé que él tenía capacidad de liderazgo. Y la verdad, me equivoqué. Me equivoqué. Yo pensé que tenía una capacidad diferente, que tenía capacidad de terminar con la grieta. Y la verdad que no lo hizo. No, no. Eso hasta ahora no. Yo pensé que tenía capacidades diferentes. Ahora, a ver, doctor, yo estoy... Quizás te he desorientado y confundido, pero yo en algún momento, refiriéndome... No, yo. Una persona refiriéndose a personas discapacitadas, habló de personas con capacidades diferentes porque en ese momento se las definía así y estaba bien definirlas así, ¿no? Absolutamente. Ah, hay una historia, claro. Sí, hay una historia, viste, que no hay que... Antes, la secuencia es esta, creo. Discapacitados, eso cayó en desuso. Capacidades diferentes se puso en ese momento en el contexto de comunicación. Y ahora se dice personas con capacidades. Y ahora personas con discapacidades. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que esta agencia depende del Poder Ejecutivo, ¿no? Totalmente, claro. Esto está todo dentro del Estado. Sí, claro, claro, claro. Es un funcionario del Estado, Fernando. Y entonces dijeron, bueno, vamos a entrenar a todo el mundo en protocolo. No, está bien, eso no está mal. Ahora, que vayan y se entrenen, que no sean como la Provation, viste, que te mandan a hacer una Provation y... A ver, el presidente ayer sacó dos fotos. Una, poniéndole el puñito a los médicos, diciéndole que te voy a entregar 6.500 mangos. Y se sacó la foto en su despacho haciendo el protocolo este famoso de las personas con discapacidad. Ok. ¿Sabés lo que tenemos que hacer un día? Y él cree que ya es... ¿Sabés lo que tenemos que hacer un día? Los tengo que dejar con el programa, pero está hablando Goyanto, viste, está hablando de la nueva variante, de la cepa. Agárrense todo, agárrense de la mano. Bueno, pero vos, Edu, tenés que dejar de dar vueltas y decirme realmente lo que pensás. ¿Sabés por qué? Yo, el presidente... Y porque no, viste, a veces yo te siento como muy ambiguo, como muy... Sí, sí, la verdad que... La seguimos dentro de un ratito, los escucho. Sí, sí, chau, chau. No, 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 no.